Hola, soy David Proaño, soy un joven alapagueño y tengo 19 años. Fueron parte de la Fundación Cambio por la Vida y también de la iniciativa Covalapagos. He podido ser parte de una de sus pasantías, en este caso en la rama de comunicación. Realicé contenido para nuestras redes sociales y también he redactado información para nuestra comunidad y donantes. Me encuentro contento por el alcance que hemos tenido en nuestro público, gracias a nuestras redes sociales, a nuestra gente local e internacional. Quiero agradecer la oportunidad que me han dado al poder realizar esta pasantía. También aprovechar a invitar a los demás jóvenes a que se unan al proyecto y a la red de pasantías de Covalapagos y que al público en general nos visite en nuestras páginas y redes sociales. ¡Gracias!